Una edición más y ya van 15. Las jornadas de orientación de la Universidad Politécnica de Valencia cuelgan el cartel de completo. Las personas asistentes están muy interesadas en las conferencias que se ofrecen. El trabajo de los orientadores, entre otras ocupaciones, es resolver las dudas del alumnado con respecto a la formación superior. A nosotros nos sirve, entre otras cosas, fundamentalmente para ver qué novedades hay respecto a la prueba de acceso a la universidad y luego aspectos organizativos de la Universidad Politécnica con una información muy ajustada y que luego nosotros podemos utilizar con los alumnos. Yo, siempre que he podido, me he apuntado porque me parece muy interesante de cara a la orientación a los jóvenes, sobre todo, porque en una oficina de ocupación, como ya sabes, allí la población que tenemos va entre 16 y 65 años. En esta edición, uno de los objetivos es aclarar qué pasará con las pruebas de acceso a la universidad. Lo primero que tenemos es un acuerdo de las cinco universidades públicas valencianas junto con la Consellería de Educación, de que no habrá pruebas añadidas a las que se establezca con carácter general. Es necesario esperar el resultado de las elecciones generales por si se producen modificaciones en la normativa estatal que afecten a la legislación autonómica. La jornada se ha completado con diferentes ponencias sobre competencias transversales, además de las inteligencias múltiples como fortalezas de la sociedad y también se han expuesto los nuevos retos de la educación. Como siempre, las jornadas de orientación han sido un gran éxito. Tenemos el Paraninfo lleno y también hay salas anexas en las que se puede seguir en directo el acto, también en Alcoy y en Gandía. Además, se ha podido seguir a través de la retransmisión en directo en la página web de la UPV.